¿Qué estrés? El trabajo, las deudas, los pendientes, el tráfico, cualquier cosa que no nos impida simplemente disfrutar la vida. Bueno, por suerte tenemos aquí en la mochila un dispositivo que promete entregarnos horas de entretenimiento y de distracción. Y es nada más y nada menos que el Nintendo Switch Lite. La nueva versión un poco más económica, más pequeña, pero que además ha sido mejorada justamente para la experiencia móvil de Nintendo. Y ¿por qué no me acompañan a ver un poquito qué pensé acerca de la consola ahora que la estuve jugando un rato? Si pensabas que la nueva consola de Nintendo, el Switch Lite, es solo un dispositivo de menor tamaño, capacidades y precio que el original estabas equivocado. Nintendo no solo buscó hacer una consola más barata, la firma japonesa también repensó cuáles eran las limitantes, retos y desventajas del gaming móvil para crear una consola portátil tan importante como lo fue el Game Boy hace 30 años. Expansión probó el equipo durante las últimas dos semanas para compararlo con el Nintendo Switch original. El nuevo Switch se trata en todos los sentidos de una mejor experiencia móvil. Pero esa mejora, ¿qué creen? Viene con un sacrificio importante que quizá muchos no estén tan dispuestos a tomar. Pero vamos por partes, ¿qué es lo que pierdes? A simple vista se podría decir que el Switch Lite es un Nintendo Switch pero sin Joy-Cons. Sí, estos famosos controles desmontables y que tienen giroscopio y con una pantalla más pequeña, de 5.5 pulgadas contra las 6.5 pulgadas de la primera versión. En efecto, se trata de una consola de una pieza única armada en su totalidad de plástico y con el mismo acomodo en los botones. Eso significa que el Switch Lite no está pensado para ser una consola en la que se desmontan los controles y le entregas uno a tu mejor amigo y se ponen a jugar Mario Kart Deluxe, Smash Bros. Ultimate o Mario Party. Puedes jugar con amigos siempre y cuando ellos tengan sus propias consolas. Así que, de cierta medida, olvida un poco el gaming compartido. Tampoco es una consola que podrás conectar vía HDMI a tu televisor de 65 pulgadas para jugar, eso sí, feliz y contento Zelda Breath of the Wild y reproducirlo con una resolución Full HD. De igual forma, tampoco está hecha para jugar con todos esos conceptos raros de gaming que a Nintendo le encanta inventar, como Nintendo Labo o Ring Fit Adventure, en los que utilizas los Joy-Con para convertir tu consola en un casco de realidad virtual, un volante de conducción o ponerte a hacer sentadillas o abdominales para avanzar en un juego. No, nada de eso. El Switch Lite no permitirá tener ninguna de esas experiencias sociales por las cuales Nintendo presumió haber creado algo como el Switch en primera instancia. Sin embargo, el Switch Lite es una consola para el gamer móvil. Ese usuario que no tiene tanto tiempo para sentarse frente al sillón a conectar su consola y jugar en su pantalla. Es para aquellos jugadores que buscan aprovechar ratos cortos para avanzar en su juego favorito, pero que nunca se acostumbraron, y por cierto, tampoco piensan hacerlo, a jugar con su teléfono inteligente, o simplemente son de los que aman pasar horas enteras acostados jugando en su cama o sillón con la mayor comodidad posible. Para ese tipo de jugadores es que Nintendo lanzó el Switch Lite. Ahora sí, ¿qué es lo que ganas con el Switch Lite? Sí, en efecto, se trata de una consola más limitada, pero en cuanto a sus funciones de consola casera. Dado que Switch Lite tiene un menor tamaño y un cuerpo único, por ende es más ligero, lo que lo hace una consola mucho más cómoda para jugar durante periodos largos recostado en un sofá o acostado en una cama. Su diseño no es lo más elegante del planeta, dado que su cuerpo es 100% de plástico, obviamente, salvo por la pantalla, pero para nada se siente como una pieza barata. Nintendo cuidó los acabados y el diseño de Lite para que se sintiera como un equipo que puedes llevar a todos lados, sin el miedo a que se rompa o desgaste en los primeros meses. Su pantalla, claro que es una pulgada más pequeña, pero la experiencia en general no se ve afectada en lo más mínimo. Durante el periodo de pruebas, jamás se enfrenté un momento en el que los íconos, personajes o escenarios se vieran tan pequeños como para no poder apreciarlos o disfrutar el juego. Incluso puedo decir que a momentos, dado la intimidad que ofrece jugar en formato portátil, me sentí mucho más involucrado en las versiones de Switch de juegos como Amnesia o Dark Souls Remastered, que cuando los jugué en sus versiones de consolas caseras. En cuanto a la experiencia de los botones, si bien tienen el mismo acomodo del Switch normal, debido a que en esta versión no existe esa opción de desmontar los controles, el agarre de la consola es mucho más natural y tiene menos movimiento. Por supuesto que en este punto, a todos los usuarios y posibles compradores de la consola, nos queda la enorme preocupación de que al igual que al Nintendo Switch normal, el Nintendo Switch Lite también padezca el famoso error o fallo, bautizado como el Drift Joy-Con, que hace que las falancas dejen de responder en ciertas direcciones o se activen sin que el usuario siquiera las toque. Una falla de tal magnitud, por cierto, que a Nintendo ya le costó una demanda colectiva multimillonaria que tendrá que enfrentar en los próximos meses. El gran problema con el Switch Lite es que la reparación del control implicaría la apertura por completo de la consola, dado que todo el sistema está conectado. Pese a ello, en las pruebas realizadas y al uso constante que le dimos, no tuvimos ningún error de este tipo. Obviamente, habrá que estar muy al pendiente. Ahora, en cuanto a la batería. También fue ligeramente mejorada. Nintendo dice que puede ofrecer entre 4 y 7 horas de duración, dependiendo del juego. Si bien nunca llegamos a las 7 horas prometidas, sí hay una mejora que será notable, más no increíble, en especial para aquellos interesados en cambiar del Switch normal a la versión Lite. Un asunto que es un tanto lamentable es que al ser una consola 100% portátil, Nintendo omitió colocar una antena Bluetooth en el Switch Lite. Es un tanto frustrante, dado que el usuario se sigue viendo obligado a conectar sus audífonos si realmente quiere disfrutar un juego, en especial porque aunque sus bocinas son estéreo, no son una gran experiencia. En un mundo donde los audífonos Bluetooth son ya prácticamente la norma, es una pena que Nintendo nos siga obligando a comprar un adaptador o audífonos con cable. ¿Qué es esto? ¿2017? Ahora sí, llegamos a lo más importante, los juegos. En el corazón, ambas consolas tienen lo mismo. Sí, su pantalla puede ser más pequeña y sus controles no se desmontan, pero su procesador, velocidad y memoria interna y RAM son lo mismo. Y esos factores son lo más valioso del Switch Lite, porque Nintendo hizo una consola más barata con algunos sacrificios, pero inteligentemente se negó a sacrificar lo más importante del equipo, su capacidad para reproducir los mejores juegos de Nintendo. Como jugadores, uno no compra las consolas por lo poderosas que lleguen a ser, sino por los juegos que puedes tener en ellas. La posibilidad de tener la misma biblioteca de grandes títulos de Nintendo, además de los desarrollados por terceros, hacen que la experiencia del Switch Lite valga la pena. Porque te da la posibilidad de jugar en cualquier lado y de la forma más cómoda, títulos que hasta hace unos años únicamente podías experimentar en consolas caseras o sistemas de cómputo de buen desempeño. Claro que uno puede tener el Switch para jugar esos juegos simples de un par de minutos al día o sin grandes historias, que son tan comunes en los smartphones, pero también puedes tener grandes aventuras digitales de hasta más de 100 horas o jugar franquicias tan icónicas como Zelda, Mario Bros., The Witcher o Dragon Quest. Así que ahí va la conclusión. ¿Vale la pena comprar el Switch Lite? Si eres dueño de un Switch, la respuesta inmediata sería no. A menos que seas ese tipo de dueño que nunca ha conectado o piensa conectar su Switch a su televisor y que conceptos como Nintendo Labo no te interesan tanto como gamer. En ese caso, quizás la respuesta sería sí. Si quieres una mejor experiencia portátil, claro que vale la pena pensar en vender tu consola actual y comprar un Switch Lite. Para todos los demás, la respuesta está en qué tanto te interesan los juegos y franquicias de Nintendo o los títulos que saldrán en la plataforma. El Switch Lite no busca hacer otra cosa más que un dispositivo para jugar. Es decir, no es un smartphone o una tablet, con los cuales puedes jugar videojuegos, pero también puedes hacer muchas otras cosas más. Si lo que buscas es funcionalidad, puede que tanto el Switch como el Switch Lite no sean tu gadget objetivo. Pero si lo que buscas es tener la mejor experiencia de gaming portátil después de 30 años de haber lanzado el Game Boy, Nintendo sigue dejando en claro que son los expertos en la materia.